En un emotivo encuentro, la secretaria de integración social María Consuelo Araujo escuchó los testimonios de algunos habitantes de calle que están culminando su proceso de recuperación en la Fundación La Luz, un lugar en donde se les da la oportunidad de cambio a quienes están cansados de habitar la calle. Porque yo realmente me siento muy contento de haber salido de allá, de haberme dado la oportunidad de poder cambiar y poder tener un plan de vida nueva. Me agradezco a ti y a la Fundación La Luz por la oportunidad que me brindaron de seguir adelante. Yo estoy de corazón, de corazón, le pido que nos ayude con las personas que se encuentran afuera. Por favor, mírenos, mírenme a mí y mírenme a mis compañeros, si se puede doctora, si se puede. Dios me la bendiga. Muchas gracias. Estas personas que decidieron abandonar las oscuras calles del Bronx y aceptar la ayuda que les brinda la Secretaría de Integración Social, hacen parte de un plan de inclusión social que dura alrededor de tres meses, en el cual se les brindan las bases para regresar a la sociedad sin el fantasma de las drogas a cuestas. Acá uno viene a recuperarse y a salir adelante, a recuperar su familia, a recuperar sus valores, su amor propio, su cariño y todo. Porque si uno no se quiere, uno no puede pretender querer a alguien. Si uno no quiere a alguien, ¿cómo va a pretender que alguien no quiera a uno? Gracias. Mi proyecto es salir a estudiar. Quiero terminar de estudiar y empezar. Si Dios quiere y de pronto de integración social me ayuda, pues igual yo soy madre soltera, ¿sí? Entonces a estudiar y a trabajar en algo para empezar a otra vez recuperar y otra vez hacerme mis cosas para traerme mi hijo, poder brindarle un bienestar. Con una voz de apoyo, la Secretaría de Integración Social hizo presencia en este centro, renovando sus lazos y sus compromisos con los más vulnerables y reafirmando que sí es posible el cambio. Muy contenta, muy contenta de ver que sí se puede, de ver el resultado del cambio voluntario apoyado por profesionales de estas personas. Vamos a seguirle tendiendo la mano a muchos compatriotas, a muchos ciudadanos que quieran venir a recuperarse, que quieran en el marco de la corresponsabilidad dar un paso hacia su nueva vida. Aunque la intervención del Bronx ha sido el objeto de todas las miradas por estos días, algunos de sus exhabitantes agradecen su extinción y han visto en este proceso una oportunidad para el cambio. Ahorita en ese momento yo me doy cuenta de que yo estoy acá es porque se acabó ese infierno allá. O si no, yo creo que yo estuviera allá metida.